Y rápidamente te pregunto, ¿qué es eso que estamos viendo ahí arriba de Whatsapp? Uy, se asustaron, se asustaron varios, ¿no? Cuando arriba del botoncito verde para redactar apareció ese circulito azul, violeta, a veces cambia de colores. Eso se llama Meta AI, de hecho, quien lo tenga, no lo tiene todo el mundo, vamos a empezar por eso. Esto empezó, son estas cosas que Whatsapp o algunas aplicaciones van probando de a poco con algunos usuarios, los que tienen las versiones beta o los que están anotados para que les manden todas estas cosas, con anticipación lo tienen, pero lentamente le empezó a llegar un montón de gente que no está anotada en eso. Y en nuestro país mucha gente lo empezó a recibir. Lo que ustedes van a encontrar ahí, dice Meta AI, AI es Artificial Intelligence, según las siglas en inglés, y lo que hacen es abrir un canal, es como si incorporaras tus contactos a la inteligencia artificial de Meta. Meta, vamos a recordar, es la compañía dueña de Whatsapp, Facebook e Instagram. Y así como empezó a aparecer en la Argentina de a poquito en Whatsapp, se supone que dentro de no demasiado tiempo va a estar para todos, y va a aparecer también en Instagram y va a aparecer también en Facebook. Y lo que haces es abrir un canal con la inteligencia artificial. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad alguna vez de utilizar el ChatGPT. Sí, 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 sí. Bueno, para usar el ChatGPT tenés que descargártelo y utilizarlo en tu teléfono o en tu computadora. Hay versiones gratuitas y hay versiones más avanzadas que son de pago. En este caso, las que estén incorporando a Meta son gratuitas por ahora. Nadie lo ha dicho, pero en temas de tecnología siempre tenés que considerar que las cosas son gratuitas por ahora. Y lo que hacen es abrirte un canal con su propia inteligencia artificial. Es muy parecido, muy parecido al modo de uso que tiene el ChatGPT. Y lo que haces es como si estuvieras dialogando con la inteligencia de ellos directamente. Podés mantener un diálogo, por ejemplo, cuando lo abrís dentro de WhatsApp, podés usarlo como usás Google. Sí. Para pedir algún dato, para pedir una dirección. Vean, yo les digo las pruebas que estoy haciendo yo. Hola, ¿cómo te va? ¿Quién sos? ¿Para qué servís? Igual que en ChatGPT. Todo eso lo puede hacer. Hola, contame un chiste. La bobera que uno hace siempre con Alexa, con Sirio, con todo este tipo de cosas. Podés pedirles datos. Y lo más interesante de todo, me parece a mí, para el... Vieron que la inteligencia artificial, mucha gente la utiliza como una evolución de Google. Como que en lugar de preguntar en Google y acceder a cientos... En realidad son cientos de miles de respuestas que te da Google, pero uno siempre presta atención solamente a las primeras 20. En lugar de tener que mirar esas primeras 20 o 30 que te dan, te da un resultado directo. ¿Cómo viajo de tal barrio o tal barrio? ¿Qué colectivo me lleva de tal barrio o tal barrio? Y te lo va a decir. ¿Cuál fue la fecha de finalización de la Segunda Guerra Mundial? Y te lo va a decir. Hasta ahí es un Google avanzado. Ahora, Federico, te interrumpo un segundo porque una de las cosas que hacías referencia cuando comenzaste es que algunas personas ya lo tienen incorporado en su WhatsApp. ¿De qué depende? Que lo tengan o no lo tengan, que les haya parecido. Y además, en los tiempos, a algunos les apareció la semana pasada, a otros ahora. ¿De qué depende todo eso? Bueno, hay dos maneras de tener WhatsApp. Vos podés tener WhatsApp como lo tenemos todos, que es me lo bajé y lo uso, punto. Otra manera es que vos te des de alta dentro de las opciones de WhatsApp. Hay una manera de anotarte entre lo que se llama los usuarios beta. Usuario beta significa que cuando ellos lancen alguna propuesta de cambio, de modificación, a vos te va a llegar primero. Sos como un beta tester. Para ver con cosas que pueden llegar a quedar fijas y cosas que no, que son de prueba. Y la segunda manera, que es la que está sucediendo acá, es cuando empiezan a implementar los cambios de a poco. La verdad que creo que ahí interviene el azar directamente. Podés tenerlo, podés no tenerlo. En una misma familia, uno lo puede tener y otro no. Siendo de la misma compañía, no hay muchos cambios en eso. No es que te diga porque vivís en Buenos Aires y lo vas a tener primero. No. O porque usás más WhatsApp que yo, lo vas a tener antes que yo. No. Son como azarosos. Esos cambios también suelen venir cuando, por ejemplo en Instagram, viste que a veces Instagram aplica cambios, distintas maneras de ver los corazoncitos o distintas maneras de comentar, que a veces uno lo tiene antes que otro. Lo que me llamó la atención mucho en esto es que generalmente estos cambios le llegan primero a la gente que tiene iPhone. En Estados Unidos, iPhone es el teléfono más utilizado y generalmente los cambios se lanzan primero para iPhone y después llegan para Android. En este caso de WhatsApp, no. Está apareciendo por igual a gente que tiene iPhone y es más, te diría que por lo menos acá en Argentina, que hay mucho menos uso de iPhone, lo están teniendo antes los que tienen Android o gente que tiene Android. Pero es azaroso, no tenés una manera de regularlo antes. Salvo que te anotes como beta tester, que es otra cosa. Fede, querido Carlín, te saluda. ¿Cómo te va? Bien. Ahora, ha captado la inteligencia en el campo laboral, bueno, ha sido impactante sin ninguna duda. Ahora, ¿cómo puede llegar a impactar en el tema educación? ¿Cómo puede llegar a impactar? Mirá, hay varios temas para abordar en esto. No quiero dejar de contarles que en este Meta AI también le podés pedir fotos, ¿no? Sí. Dame una foto de Messi montado en un jabalí. Bueno, en este caso puntual, por las pruebas que yo estoy haciendo, no te toma nombres propios. Bueno, si vos le pedís, dame a un futbolista de la selección argentina montado en un jabalí, te va a dar una cara neutra, son unas fotos hermosas que fabrica, pero no te toma nombre propio. Vos no le podés decir, dame a Gustavo Cerati vestido de colla, tocando un charango. Te va a decir, lo lamento, eso no lo puedo hacer. Hasta donde yo probé, estos dos, tres días que esto arrancó, no te toma nombres propios. Ok. Eso es el número uno. Y te genera fotos. Después, ya paso a lo que me preguntaste de educación, ¿eh? Otro tema que hay que tener en cuenta es los cambios tecnológicos, este o cualquiera, son realmente cambios tecnológicos cuando se masifican. O sea, si una compañía, cualquier compañía de tecnología lanza un nuevo dispositivo que va en el tobillo, ¿viste? Porque, estoy inventando, ¿eh? Porque vas a correr mejor si te pones no sé qué cosa electrónica en el tobillo. Eso no es un cambio tecnológico, aunque un montón de gente se lo compre. Un cambio tecnológico a nivel planetario recién llega cuando las cosas se masifican. Y a mi criterio, y acá me juego y pongo mis manos en el fuego, a mi criterio, la inteligencia artificial todavía no es un cambio masivo. Es un cambio tecnológico que está viniendo, pero yo no me animaría a decir que está instalado. Se va a instalar cuando lo tengas por default, cuando vos bajes WhatsApp, que no lo bajaste nunca para usar inteligencia artificial, lo usás para otra cosa, WhatsApp, y un día tengas la inteligencia artificial ahí y lo empecemos a usar todos. Hasta ahora, dígame una cosa, ¿cuánta gente usa el chat GPT? Que ya hace tres años que venimos hablando de esto. ¿Cuánta gente conocen ustedes que lo usan? No digo que lo conozcan, que lo conozcan la gente lo sabe. Pero ¿cuánta gente lo tiene realmente puesto en el teléfono? No, los menos. Muchos menos de los que creemos. A lo mejor alguno lo bajó para probar. Pero ¿cuánta gente lo usa en serio? Son infinitamente menos de los que creemos. Ahora, si esto se instala en WhatsApp, que WhatsApp yo creo que hoy es la razón de ser de los teléfonos celulares. Porque si yo los agarro a ustedes tres ahí y les digo, te voy a regalar, a cada uno le voy a regalar el iPhone 19. El mejor del universo. Tengo un problema. Hay un único tema. No tiene WhatsApp. No se puede usar WhatsApp ahí. ¿Vas a agarrar ese teléfono? Bueno, entonces, cuando algo que es la razón de ser de un teléfono celular, que es el WhatsApp, ahora te incorpora la IA de manera pasiva, nos enfrentamos al cambio tecnológico en serio. Esa es la importancia que quiero darle a esto. Y después, y ahora sí retomo la pregunta de cómo va a impactar en lo laboral o en la educación, yo creo que todavía está en experimentación la inteligencia artificial. Si alguno de ustedes tiene la inteligencia artificial y está, pruébela y va a ver que no tiene la precisión que tiene Google, por ejemplo. Y les voy a dar ejemplos muy cotidianos o ejemplos de a pie. Yo le pregunté, hace dos días, le pregunté puntualmente qué colectivo tomo para ir en Buenos Aires. De Liniers a Villa Crespo. Y me tiró un colectivo que no iba y me hizo hacer unos cruces de colectivos que cualquier porteño que toma esos colectivos sabe que no. Que no, no es correcta la información que me dio. Entonces, ¿cómo puedo creer yo en eso si un día le pregunto cuándo se firmó el armisticio de post-dump que finalizó la Segunda Guerra Mundial? Y me va de una fecha. ¿Le creo? Todavía tengo que rechequearlo. Entonces, si todavía necesito recurrir a otro sistema para rechequearlo, es que para mí todavía no está masivo, todavía no está listo. Algunos se van a enojar, pero voy a incurrir en esto. Todavía está en fase de experimentación. Punto uno. Punto dos. La inteligencia artificial puede, en lo laboral, ¿puede generar recorte de gastos? Sí, por supuesto. Muchísimo. Entonces, ¿los empresarios de cualquier área están dispuestos a utilizarlo? Sí, por supuesto, porque el humano es codicioso. Entonces, un montón de puestos laborales van a empezar a caer y ya están empezando a caer porque la inteligencia artificial puede ahorrarte costos. Bueno, es un camino que estamos haciendo. ¿Puede ser que esto traiga algún problema? Seguramente va a traer algún problema. Va a haber algún problema en el que va a haber que revisar a la inteligencia artificial. Y ahora, la parte educativa es la más complicada de todo esto. La más complicada de todo. Porque si un profesor utiliza inteligencia artificial para que los alumnos estudien y después resulta que había errores en esa inteligencia artificial, estamos ante un problema severo. Si un empresario decide levantar a todo su call center porque ya no necesita seres humanos que hablen por teléfono y lo pueden reservar las maquinitas y un día las maquinitas fallan, bueno, tendrá problemas esa empresa y ese empresario. Pero si vos estás educando a un aula de colegio secundario con información que es errónea, estás en un problema severo. Entonces, a mí me parece que a nivel educativo, por ahora no está destinado a reemplazos. Sí es una herramienta buena e interesante para probar, interesante para probar los famosos promptes. Promptes es la instrucción que uno le da a la inteligencia artificial para que te dé una respuesta. Sea en texto, sea en foto, en audio o en video. Sí se pueden probar un montón de cosas, pero no estamos todavía para hacer reemplazo. Esa es mi óptica.